Vemos como está la historia, más controlada, mucho más controlada, como votáramos la última vez, votáramos yo por aquí un poco, vemos como está más controlado. Dicenos él que tampoco se hubiera por aquí, que dicenos que no se hubiera. Estamos con una fiesta aquí en Chavestra, entonces, bueno, tenemos ahí la orquesta. No, 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 no. Cuando votábamos la última vez, votábamos sobre todo por aquí, pero ahí adiante, si tengo aquí el controlador de fermentación, ahí adiante empezó a subir mucho, entonces hay que votar más por aquí. Hay que votar más por aquí. Pasa, vaca, pasa. Eso, pues, hay que andar, porque las inundan descansando, hay que andar con cuidado ahora, porque las inundan, ¿dónde está la vaca ahí? Bueno, pues, así, aquí está la cosa. Ando muy dueño ahora, es eso, vamos a ver si se puede acalmar esto un poco, ¿no? Vale, bien, vamos a ayudar. Y ahí hablamos además con el gandeiro, dicho que efectivamente en este aula no se hubiera, que fue donde votáramos anteriormente, votáramos aquí, y llegáramos un poco hasta, hasta el medio, ¿no? Eso, votamos el controlador, y eso, esperamos que se hubiera hecho un efecto a largo tiempo, ¿no? No hubo una marcha ahora para, bueno, hubo una conferencia, pero dentro de unas semanas ya puedo volver por aquí para ver que todo continúe controlado, ¿no? No hubo una marcha ahora para ver que todo continúe controlado, ¿no?